Vamos a conversar con Luciana Vásquez, porque ayer una de las designaciones que sorprendió, la que más me sorprendió, es la de Juan Cruz Ávila como secretario de Políticas Universitarias. Luciana, buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo les va? Hoy en la cobertura que haces en el diario La Nación, incluso publicás un reportaje con Bullrich en el que preguntás, repreguntás, y Bullrich se queda en Algunas. Cuando le preguntás por universidades con las cuales conversó para llegar a diálogo y consenso, habló de grietas entre universidades radicales y peronistas. ¿Puedes contar el contexto en el cual se produce esta designación? Y también si te sorprendió, como a mí, este nombramiento. Sí, sorprender sorprende, lo contacté a Bullrich para confirmar esta versión. Bullrich dice, cuando le pregunto sobre los antecedentes de Juan Cruz Ávila, dice que es doctor en psicología, es un licenciado en psicología, aparentemente de la Universidad de Belgrano, y según la información, se graduó hace muy poco, en 2011, y una trayectoria en el mundo académico desde 2013, en un cargo que gana por concurso en el Hospital de Clínicas. De manera que no es un hombre del mundo académico, de larga data. ¿Qué hace habitualmente el secretario de Política Universitaria? Es, digamos, es el brazo de gestión del Ministerio de Educación Nacional en el sistema total del sistema universitario argentino. Me llama la atención esta grieta entre universidades peronistas y radicales, a la cual el propio Bullrich hace referencia. Sí, a mí también me llama la atención, porque además muchos académicos, profesores y gente que está en el sistema universitario no reconoce que pueda hacerse esa distinción entre universidades radicales y universidades peronistas. Entonces, esa grieta no pareciera ser muy destructiva de las internas, que seguramente hay, pero que no tienen que ver tanto con esa simplificación entre peronistas y radicales. De todas maneras, cuando le pedí precisiones acerca de qué universidades se refería, bueno, efectivamente no las dio. Lo que me llamó también la atención es que tenía... Bullrich fue poco preciso, por lo menos cuando conversó conmigo acerca de los antecedentes académicos de Juan Cruz Ávila, porque yo le preguntaba específicamente sobre qué hacía, si trabajaba a Don Orem, si colaboraba de una manera personal en tratar de reorganizarlo en la Facultad de Medicina, en el Hospital de Clínicas, si atendía a pacientes, y no pudo darme esas precisiones. Hay una interpretación en algunos actores del sistema educativo argentino, que es que dentro de las áreas más blandas, por ejemplo, educación y salud, a Cambiemos le cuesta encontrar figuras de mayor relevancia, porque hay una especie de, digamos, preferencia por una mirada más progresista, de manera que habría una dificultad para encontrar figuras de enorme trayectoria que al mismo tiempo se quieran comprometer con la gestión de Cambiemos. Esa es una interpretación de algunos académicos y sectores del sistema desde hace tiempo.